¿Qué le pasa, Víctor? ¡Envírate! Papá, ¿pero dónde vas? ¡No voy a hacer el hospital! ¡Dónde vas! Necesito llevar a mi hijo al hospital. Consigue el dinero y tu hijo irá al hospital. Papá, por favor. Marcos, Marcos, hijo, deja a tu hermana que haga un termiquete, ¿vale? ¡Que no puedo, mamá! Intenta hacer un termiquete, por favor. Yo no puedo. No llego hasta ahí. Pónselo, por favor. ¡Por favor, sola! ¡De mucha sangre, papá! ¡Que no puedo, papá! ¡La corba! ¡No puedo! ¡No puedo, papá! ¡Lo siento, Marcos, lo siento! ¡Venga, papá, por favor! ¡Ya voy! Ahora, ¿por qué ha puesto? No, no, no. ¡Lo siento, Marcos, lo siento! ¡Sara! ¡Sara, por favor! ¡No llego ahí! ¡Porre! ¡Ponlo! ¡Ponlo! ¿Qué está pasando, papá? ¿Qué está pasando? No lo sé. ¿Qué le has hecho, papá? Mira cómo está Marcos. ¿Por qué te llamas de Dios? No he hecho nada. ¿Por qué tiene nuestra foto, papá? ¿Qué le has hecho? Yo no he hecho nada, Sara. ¡Papá, mira a Marcos! ¡Míralo! Mi amor. Mi amor. Tranquiliza a tu hija, Carlos. Yo no he hecho nada, Sara. Pero tú nunca haces nada, ¿verdad? No he hecho nada, Sara. Me está echar pateando. ¿Te crees que soy nota o qué? ¿Qué coño está pasando? Soy el director de la sucursal. Por eso haces... ¡Sí, siempre igual! Tranquilizada y localiza a tu mujer. No, 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 no. Es que no, no, no encuentro a mi mujer.